La comunidad educativa de Cantón Puerto del Flor recibió una grata visita. Hasta esa zona del municipio de Usulután llegó la embajadora de la República Checa en El Salvador, lugar donde su gobierno invertirá cerca de 17 mil dólares para la construcción de dos aulas. Hoy se realizó la colocación de la primera piedra. Aquí tenemos lago, río, el océano pacífico, lindísimo, volcanes. Entonces podría tener turismo que da trabajo, que da empleo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar listos. Uno quizá pregunta cuál primero, la gallina o el huevo. Yo creo que juntos tenemos que preparar a los jóvenes para el futuro en paz. Las nuevas aulas permitirán a estudiantes de tercer ciclo recibir sus clases en espacios dignos. Tenemos el noveno grado que está recibiendo clases en el comedor. Entonces esto va a ser una bendición para el personal de los niños más que todo y para el personal docente porque sería más cómodo estar dentro de un aula que estar dentro del comedor. Entonces prácticamente para nosotros es una bendición. Para los padres de familia la obra significa un desarrollo para la comunidad y garantiza que sus hijos se sientan motivados por continuar estudiando. Yo pienso que es algo de beneficio para la comunidad, en prioridad para los niños, de que ellos van a poder tener un estudio más digno en las aulas. Cuando los niños estén más grandes ya va a ser mejor para ellos, va a ser un mejor lugar para ellos. ¿Cómo recibían las clases antes los niños acá cuando no habían construido aulas? Hacía fuera en una ramada. La embajadora de la República Checa aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la clase política de nuestro país. Tenemos todo lindo el país, pero tenemos que querer más a nuestro país. Tenemos que hacer unidad, tenemos que estar, no importa qué partido somos, ¿verdad? Pero solo tenemos una patria que se llama El Salvador y que adelante por esa patria. Con la obra se beneficiará a un total de 210 estudiantes que en la actualidad se forman académicamente en dicha institución, la cual no había sido intervenida desde hace 19 años, cuando se construyeron tres nuevas aulas, pero muy pronto contarán con un total de siete aulas para impartir clases. Informó para Noticiero Suceso, Sarnoldo Andrade. Gracias por ver el video.